que me da mucho gusto estar aquí en la colonia internacional junto a ustedes pero sobre todo lo más importante que tiene el ser humano cumpliendo con mi palabra porque la palabra de los honorenses vale y hay que cumplirla que estoy de su lado que siempre he estado de su lado y que seguiré estando de su lado sé lo importante que es para ustedes recibir este papel esta seguridad de donde viven de donde construyen sus sueños con su familia con sus hijos donde viven alegrías y tristezas porque más que un papel es su hogar es su hogar y como gobernadora pero sobre todo como madre de familia sé lo importante que es un hogar y hay que defenderlo con todo